Ganó el equipo más grande de América, ganó Boca. Es finalista de esta Copa Libertadores y va por la séptima. Fue impresionante el aliento de la gente de Boca. Fue impresionante, ya que los de Palmeiras, obviamente, no son como los argentinos, no tienen la inventiva para inventar un par de temas copados para alentar a su equipo. Se le complica el idioma, capaz, en una de esas. Como para hablar un poquito más del partido, o arrancar a hablar del partido, decir que en el primer tiempo Boca fue el más inteligente. No fue superior, pero sí el más inteligente. Fue el más contundente. Encontró el gol tras una pelota larga a Merentiel, una viveza, una vivada de la bestia Merentiel, y un pase hacia Edinson Cavani, que hizo el gol. Después aguantó durante todo el primer tiempo muy bien la embestida de Palmeiras, que se le empezó a venir, que se le empezó a venir. Me equivoqué. En el análisis previo, yo creía que Palmeiras iba a jugar con cuatro defensores. Que por momentos sí quedó mano a mano en el gol. Palmeiras quedó mano a mano y Jonathan Gómez perdió con Merentiel. Por eso el gol de Boca. Después Boca hizo un partido bastante inteligente, tranquilo, manejaba los tiempos. Si la pelota se iba al lateral, lo trabajaba desde ahí, desde la calma, jugando con la desesperación del rival. Se hace difícil grabar afuera. Jugando con la desesperación del rival. Barco tirando un par de firletes. Muy bien eso, porque los brasileros siempre hacen eso. Entonces no vengan a... No, lo que hizo Barco, lo que ha hecho Barco, no. Está perfecto lo que hizo el pequeñín Barco. Impresionante. Impresionante lo que jugó Boca. Un partido muy inteligente, muy bien trabajado desde lo defensivo. Intentando por momentos sostener un poco más la pelota. Ya que Palmeiras también trataba de replegarse por momentos. Y Boca podría haber sacado otra ventaja. Que lo iba a mandar al descanso mucho más tranquilo. En el segundo tiempo ya un mocacín más grande que la casa histórica. De Marcos Rojo, el hombre pulsión. Que se pasa de revoluciones. Porque en la primera jugada. Tal vez podría haber sido expulsado. Ya que le tira el planchazo. Si ustedes se ponen a ver, le tira el planchazo. Nada más que no le pega porque el brasilero vivo no se va a dejar pegar y se tira para atrás. Fue así. Moquito culiado. Por eso, Boca creo que trabajó. Palmeiras hizo lo que tenía que hacer. Fue para adelante. Nunca renunció a atacar. Boca tampoco renunció a atacar. Si bien por muchos minutos, Palmeiras lo tuvo bajo un arco a Boca. Pateandole de afuera. Tirándole centro. No pudiendo romper el cero. Hasta que una desatención de Boca. El no salir a presionar al pateador. Hace que lo empaten uno a uno. Impresionante lo de Chiquito Romero. Sacó de todo. De todo sacó Chiquito Romero. Esa que estaba un poco tapado para mi gusto. No la ve y se sorprende con la pelota. Por eso no llega a tirar el manotazo y sacarla. Si hablamos de justicia, tendría que haber pasado Palmeiras por el gran fútbol que protagonizó. El fútbol que a mí me gusta. Palmeiras jugó un gran fútbol. Se llevó por delante a Boca. Pero Boca hizo un partido inteligente. Porque en la cancha se gana. Los más vivos ganan. Y Boca fue el más vivo. Es así. Simple y sencillo. Fue el más vivo. Y demuestra grandeza. No tan solo resguardándose. Sino también sabiendo cuándo atacar. Sabiendo cuándo aguantar. Sabiendo el tiempo que tenía que hacer. Dieron 5 minutos de adición. Y Boca hizo 25 de tiempo. Eso es inteligencia. Eso es estrategia. Es la estrategia que tienen los equipos cuando se ven en inferioridad ante el rival. Y está perfecto porque está bajo las reglas. Si los árbitros no se dan cuenta de esos problemas de los árbitros. No es problema de Boca. Está perfecto. Y en los penales el mejor fue Chiquito Romero. Y los mejores parteadores fueron los de Boca. A pesar de que Boca tuvo el condicionante de que Cavani erró el primer penal. Y es muy difícil errar un primer penal. Se me va a caer el camarógrafo. Está agarrando un calabro. Así que Boca fue el mejor. Ganó. No fue el mejor. Perdón. Ganó. Ganó Boca. Ganó porque le puso actitud. Actitud, perro. Eso es lo que ha hecho Boca. Tuvo más actitud. Y lo ganó porque puso más huevo. Sin nada más que añadir. Los invito a que se suscriban al canal. Que dejen un me gusta. Y que si quieren colaborar. En el comentario fijado. Hay un pequeño alias para tu colaboración. Ya que todavía no tenemos la monetización. Si querés colaborar. Colaborá. Cara y COI. Nos vemos.